Hola amigos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar estos pendientes. Son muy sencillitos y además podemos también hacerles collares a juego, pero que os guste y que os quedéis a verlo. Vamos a ver el material que necesitamos. El material que vamos a necesitar para realizarlos va a ser muy sencillito. Vamos a necesitar diferentes tipos de cuentas, yo en este caso he elegido facetadas de 4 milímetros. Necesitaremos también bastones con la punta de anilla, los ganchos para los pendientes, y nos ayudaremos de nuestras herramientas, alícate de corte, de punta de redonda y de punta plana. Pues vamos a ver cómo realizarlos. Lo primero que tendremos que hacer será ir enfilando las facetadas en el bastón de anilla. En este caso voy a enfilar 5 facetadas para el bastón de la parte de abajo. Una vez que ya las estemos enfiladas, corto el bastón a aproximadamente 1 centímetro de la última facetada para realizar la anilla. Y ahora, con el alicate de punta redonda, vamos a realizar la anilla. Y ahí estaría la parte de abajo del pendiente. Vamos a hacer la parte de los laterales. Cogemos otro bastón y en este caso voy a insertar 7 facetadas, para que la parte de los laterales sea un poquito más larga. Y lo mismo, cortamos el bastón aproximadamente a 1 centímetro y con el alicate de punta redonda le hacemos la anilla. Haremos otro bastón igual a este. Este es el ejemplo que yo estoy usando, pero podéis crear diferentes modelos con la misma técnica. Bien, pues ya tendríamos, como veis, las tres partes del pendiente. Ahora simplemente, abriendo las anillas, las vamos a juntar. Bien, pues muy sencillito, vamos abriendo las anillas y unimos todas las partes del pendiente. Cerramos y ahora ya, la última parte del triángulo, como si dijéramos, lo vamos a unir con la misma anilla del gancho del pendiente. Aquí lo tengo, abro la anilla que viene en el gancho e inserto los dos bastones. Ya podemos cerrar la anilla. Ya veis, de esta manera tan sencilla, obtenemos unos pendientes muy originales. Además, utilizando diferentes cuentas, podréis crear unos pendientes personalizados. Yo en este caso he hecho la pareja para este. Pero también he probado con otros modelos. En este caso, por ejemplo, he utilizado las calaveras, que tanto están de moda este verano. En este otro he utilizado cuentas en dorado. Eso ya depende de con qué queráis poneros los pendientes. Y además, para estos primeros pendientes, se me han ocurrido también hacer distintos collares a juego. Este, por ejemplo, está hecho con la misma técnica, pero que puede quedar muy bonito junto. Y si no, también este otro. Mirad, qué original como colgante. Bueno, pues esta ha sido la idea que os traía para hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a realizarlo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.